... Acabó por fin el tiempo muerto y arranca Zona ACB. Empezamos repasando la cuarta jornada y después, claro, analizaremos lo que ha sucedido en la quinta. Luis Escolas está saliendo en este inicio de competición, así que nos fuimos hasta Vitoria para conocer más a fondo a este peculiar argentino. El llanera menor Callana Vega de la mano del almirante Curro Segura. Nos embarcamos en su proyecto que ya empieza a ir viento en pop a toda vela. Y Joan Creus nos explicará que es una situación de mismatch. ¿Perdón? Repetimos, sí, sí, mismatch. Será en nuestra sección La Pizarra. Con un arranque tan estresante, cinco jornadas en dos semanas, es normal que algunos anden ya deslomados y otros descuajeringados. En la cuarta jornada, la que disputaron entre semana, el tau demostró que el nuevo Real Madrid de Rakochevic de momento es un bulo. Luis solo cuatro puntos, Rakochevic seis. Reyes se salvó en un Real Madrid que falló los 14 triples que lanzó. Un tau casi perfecto ganó por 23. Sobrao también Garbajosa. Acabar con un triple podría llamarse contraataque chulo. El mejor de Unicaja fue Javi Rodríguez. Pero un ex de Unicaja, Frederick Bays, también Román Montáñez y Javi Salgado, llevaron al Lagunaro Bilbao a su segunda victoria. ¿Y ese niño? ¿Qué hace ahí? Ah, que es el entrenador más joven de la ACB. En Valladolid hubo duelo de Garcías que perdió Paco. El del Forum contra Xavi. El del Rico. Sobre todo porque en Manresa tienen una bestia que se llama Phil Ricci. Y en el Caja San Fernando otra que se llama Lurrou, al que en Lugo solo acompañó Carlas Marco. Este que se lleva el tapón de Magnaul. Bogabach recoge la bola, se la pasa a Javi Rodríguez. Y dos de Carrareto para ayudar a los tres partidos seguidos ganados por Leche, Río. Lo que es la Leche es que asista Marcelinho Huertas y Rudy Fernández falle el Alijup. Y después Anagonie pifie un mate facilísimo. Por suerte para el DKV Juventud no dependía de esa jugada su victoria en Gran Canaria. Para Gran, Gran lo de Bat Eli. Ese pibón negro vestido de blanco con el número 35 del Llanera Menorca. De espaldas a la pista y sin enterarse de la entrada de Sergio Sánchez. La victoria del Fuenlabrada fue bastante más labrada que esa canasta. Más que canasta, canastón el de Benerman para Etosa Alicante. Ni por esas ni por la entrada de Big B encontró motivos Ivanovic para preocuparse. El Barça conseguía por 24 puntos la victoria más clara de esa cuarta jornada. Bueno, bueno, bueno. Ni con el buen partido de Antonio, Estudiantes pudo levantar cabeza ante a Kasbayu. Cinco triples de Camericks y otros cinco de McDonald fueron demasiados. Aunque para triples, estos. Con el de Abdalovic ganaba por dos Pamesa en casa. Con el de Ignacio Ordín ganó Granada por uno. Estos son los resultados de la quinta jornada. Barcelona 86, Pamesa 76. Gran Canaria 56, Fuenlabrada 60. Juventud 90, Forum 76. Menorca 69, Tosa 63. Real Madrid 89, Bilbao 48. Tau 92, Leche Río 79. Manresa 106, Estudiantes 82. Granada 63, Acasbayu 97. Y Caja San Fernando 61, Unicaja 76. Exhibición de Juan Carlos Navarro en el Palau de la Urana. Navarro anotó 36 puntos al Pamesa Valencia con una serie de 7 de 10 en triples. Récord personal de anotación en la ACB. Metió triples estando desequilibrado. Los metió desde lejos. Y hasta los metió en contraataque. El Barcelona trabajó la victoria en la primera parte, donde llegó a disfrutar de una ventaja de hasta 14 tantos, gracias a este triple de Marvis Thornton. El norteamericano, con 22, fue el mejor tras Navarro. La diferencia final de 10 puntos que reflejó el marcador es engañosa, pues el Pamesa llegó a ponerse a un punto de diferencia. Sin embargo, una técnica señalada a Ricard Casas, por protestar una falta en ataque, truncó la remontada valenciana. El jugador más valorado de la jornada ha sido Juan Carlos Navarro, del Barcelona. Ha sumado 36 puntos, 4 asistencias y ha obtenido una valoración de 36. Cinco victorias de cinco, espléndido bagaje de León Invicto, Tau Ferámica. Aunque los vitorianos sufrieron más de lo esperado ante el Leche Río Breogán, extrema igualdad en los dos primeros cuartos. Los gallegos, muy férreos en defensa, tuvieron en Alfonso Alfamora 11 puntos y Pete Michael, con 18 a sus mejores anotadores. En las filas del Tau, como no, Luis Escola, con 23 puntos, fue el máximo anotador del encuentro. A destacar la labor del croata Ukic, muy activo, con 15 puntos. La mayor intensidad del Tau en el último cuarto logró que abrieran brecha en el marcador. Solo entonces llegó el espectáculo Albués Arena. En realidad toda mi familia es de básquet siempre y yo nací constantemente acompañando a mi papá los entrenamientos, los partidos, siempre, desde que tengo recuerdo. Mi papá fue profesional dentro de una época no profesional del básquet en el país. Supongo que habré heredado cosas de la personalidad de él más que del juego. Si quería evolucionar y mejorar, necesitaba venirme para acá o para cualquier otro lado donde la liga sea un poco más competitiva. Hoy en día estoy acá y fueron cinco años maravillosos. Este es el sexto y espero que sea igual de maravilloso que todos los demás. Jugar una final de Euroliga o jugar una final de Liga se ve no está al alcance de cualquiera. Sin duda, sin duda que es una forma bastante fea de terminar un año. Pero es el deporte y hay que saber aceptarlo, hay que saber aprender de eso. El primer título del año, un gran espectáculo, creo que la gente se divirtió mucho. Y bueno, nosotros nos llevamos la copa, que es importante, es un título oficial y hay que valorarla como tal. Es el mejor amigo que tengo, aunque me llevo fantástico y creo que él también, creo que todos nos llevamos muy bien, pero bueno, tenemos una relación especial de que yo estoy aquí y bueno, es una persona muy tranquila, con las costumbres muy argentinas arraigadas. Sobre todo en mi país la gente es muy exigente y ahora es como que tenemos esa presión de por lo menos igualar. Hay cosas que no se pueden superar, como por ejemplo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos, no se puede superar, se puede igualar. Pero queda el Mundial, en el Mundial tenemos la espina de haber quedado segundos y no haber ganado hasta final. Y bueno, vamos a tratar de conseguir todo. Siempre me gustó la River, pero bueno, ya hace mucho que no juega. Él siempre fue mi espejo como jugador. En los últimos tiempos, muchísimos jugadores muy cercanos a mí, consiguieron ir a la NBA y no tenía por qué darme envidia. Me pongo contento por ello. Será cuando tenga que ser, eso no se puede calcular de ninguna forma. Cuando parecía que tenían el partido ganado, los hombres de Salva Maldonado se cortocircuitaron. Con acciones como esta de Sergio Sánchez, el alta gestión fue labrada, consiguió un parcial de 0 a 17 en el último cuarto, que le sirvió para salir victorioso del centro insular de deportes. El enfado del público por la resolución del choque fue monumental. Durante 35 minutos, el Gran Canaria había dominado el partido. Adam Harrington había tirado bien de 3 puntos, con 3 canastas en 7 intentos. Sin embargo, Salva Guardia, quien terminó el encuentro con dobles figuras, 14 puntos y 11 rebotes, nunca perdió la fe y tiró exitosamente del carro fue el labreño. Sin compasión, así ganó el DKV Juventud al Forum Valladolid, en un encuentro que tuvo como único dueño al equipo verde y negro. Con un arrollador parcial inicial de 13 a 2, los Yaito García Renneses no dieron opción a un Forum, que de esta forma suma su quinta derrota consecutiva. Marcelinho ejerció de Elmer Bennett el pasado sábado. La ausencia por lesión del norteamericano dio muchos minutos de juego a Marcelinho y los aprovechó. El brasileño anotó 27 puntos, con 4 de 6 en triples. Rudy Fernández también brilló con 18 puntos y Ricky Rubio disputó sus primeros minutos en casa como jugador ACB. Por otro lado, el ex verde y negro Nikola Radulovic, con 16 puntos, fue el mejor jugador del equipo castellano. 41 puntos de diferencia es para tomar nota, sobre todo si es en contra. La cara de Chus Bidorreta, técnico del Bilbao, lo decía todo. Y es que después de dos victorias seguidas y meritorias, el Lagunaro sufrió no un bache, sino una zanja de juego ante el Real Madrid. Un triple de 12 intentos reflejan el quiero y no puedo del equipo vasco. Solo Marco Vanic llegó a la decena de puntos. El equipo de Malikovic siguió atacando a pesar de su desmesurada ventaja. La recompensa, 25 puntos para Rakosevic, 19 para Bullock, y el Madrid que no pierde comba ante los primeros de la tabla. A la quinta fue la vencida. El llanera Menorca estrenó su casillero de victorias en la ACB a costa de Letosa Alicante. El hambre de victoria lo demostró desde el principio del partido, con un parcial de 12 a 3. La dirección de Berni Hernández permitió a Letosa dar la vuelta al encuentro. Tras el descanso, los visitantes continuaron arriba en el marcador, pero a mitad de cuarto, el Menorca, moviendo mejor el balón, volvió a ponerse por delante y encaró el último periodo con 10 puntos de ventaja. El Letosa volvió a acercarse peligrosamente, pero el Menorca apretó en defensa y no permitió que se le escapara su primera victoria como equipo ACB. ¿Y este quién es? Pues quién va a ser, Francisco Segura, para todos curro. Conoceréis su gran pasión. Claro, después del básquet, su currículum pasa por seis equipos. Cumple su cuarta temporada en una isla, mandando al rookie del ACB, el llanera Menorca. El éxito de la LEP brilla en la biblioteca. El partido 6-9-7-3, Menorca Liga ACB. Este equipo ha hecho historia, se ha cumplido el sueño de todas unas islas, las islas Balegares. Bueno, este es el momento más emocionante de mi carrera deportiva y supone pues además una unión de sentimientos, de sensaciones difíciles de explicar y una enorme alegría porque, bueno, pues se consigue un triunfo y un ascenso a la liga después de mucho esfuerzo. El sonido del mar es algo distinto a cualquier otro sonido y con viento o sin viento es algo relajante. Pues vamos a intentar tener un baloncesto dinámico, una defensa agresiva y que seamos un equipo al que le cueste mucho a los rivales meternos dos puntos. Para mi equipo, pues bueno, me quedaría un poco con, no sé, con el espíritu y el sacrificio que ha mostrado Grecia el campeón en algunos momentos del campeonato, que ha sabido funcionar como bloque y bueno, creo que al final ha sido importante para ellos. Yo creo que en cada partido hay algo para sacar de todos los entrenadores pero es evidente que con Pedro Martínez he aprendido mucho y para mi profesión pues ha sido alguien muy importante. Ahora mismo, bueno, me gustaría situarlo en el puesto 12, 13, 14 por soñar en el noveno o el décimo, ¿no? Pero está claro que tenemos que luchar, que vamos a sufrir y estamos preparados para esto. Uno, dos, tres, hasta cinco tapones puso el puertorriqueño Daniel Santiago para bloquear las opciones de victoria del Caja San Fernando. Los sevillanos sumaron su tercera derrota consecutiva ante un Unicaja sin lagunas de concentración, tal y como pidió Sergio Scariolo. Al Caja no le salió casi nada, con un paupérrimo 36% en los tiros de campo. Solo Cherry y Longin, con 17 y 13 puntos, mantuvieron el tipo. Lurrou, con 8, aún está lejos de la eficacia. En el tercer cuarto la diferencia era ya de 17 puntos para el Unicaja. Germán, con 18 y Garbajosa con 11, colaboraron para que los malagueños sumaran su segundo triunfo en la liga. 34 puntos de diferencia al final del partido explican por sí solos qué pasó en el duelo Granada-Casballo-Girona. Y es que los catalanes se escaparon en el marcador desde los primeros compases del periodo inicial. Las primeras ventajas llegaron con el acierto desde la línea de 6'25 de los jugadores exteriores y luego los interiores remataron la faena. Kevin Thompson fue el más valorado del encuentro, con 14 puntos y 4 rebotes. En la faceta anotadora, 6 hombres de la Casballo acabaron con dobles dígitos, mientras que Fran Vázquez se hizo lamo y señor de la pintura en la que capturó 10 rebotes y anotó 8 puntos. Por el Granada destacó Roberto Gavini con 17 tantos y 5 rebotes. Estos son los topes de la semana. El máximo anotador ha sido el escolta del Barcelona, Juan Carlos Navarro, con 36 puntos. Harper Williams, del Gran Canaria, ha sido quien más rebotes ha cogido, 12. Quien más tapones ha puesto ha sido Daniel Santiago, pivot del Unicaja, 5. El jugador del Granada, Roberto Gavini, ha sido quien más balones ha recuperado, 5. El mejor pasador ha sido Albert Ulibe, ha dado nuevas asistencias. Ni a derecha, ni a izquierda. Y es que el Estudiantes no se encontró. Hasta el capitán Nacho Azofra perdió los papeles. La acción era intranscendente, pues el ADECO Estudiantes hacía tiempo que estaba fuera del partido. Y es que el rico Manresa lo hizo todo bien. Defendió con intensidad y agresividad. Y desplegó un juego ofensivo en el que todos sus jugadores participaron. Cinco manresanos acabaron con más de 12 tantos. Ferran Laviña realizó su mejor actuación de la temporada, con 23 puntos y 5 de 7 en triples. Pero el mejor local fue Albert Ulibe, con 19 puntos y 9 asistencias. Nosotros sabemos que para ganar tenemos que ir al límite, casi al límite de cada partido, si no, no ganaremos. Y bien, yendo al límite, tenemos la posibilidad de ganar. Hay partidos como el de hoy, que si jugamos tan bien, pues lo podemos romper. Pero hay otros partidos que, yendo jugando en equipo, yendo al 100%, pues es posible ganar. Y bueno, este es nuestro reto y hay que intentarlo. Por su parte, el Estudiantes sumó su quinta derrota consecutiva. Y de esta manera, mantiene su peor inicio liguero en la ACB. Solo se salvó del desastre colectivo Ikeri Turbe, que fue el más destacado de su equipo, con 25 puntos y 6 de 8 en triples. ¡Suscríbete al canal! Esta es la clasificación tras la quinta jornada de competición. El Barcelona continúa al frente de la tabla con 5 victorias. Las mismas que tiene el Tau, que es segundo. Con 4 partidos ganados están el Juventud y el ACASVAYU. 3 victorias llevan el Real Madrid, Manresa, Pamesa, Lecherío y Fuenlabrada. Cierran la clasificación sin saber qué es ganar el Fórum y el Estudiantes. En el programa de hoy hablaremos de los mismatches, que son todas aquellas situaciones que tanto se usan en el baloncesto, donde un hombre grande está defendiendo a un hombre pequeño y al revés, donde un hombre pequeño está defendiendo a uno grande. Estos desajustes los utiliza habitualmente la defensa en los bloqueos y en los finales de posesión. Es un riesgo que asume la defensa, pero que lo prefiere antes que dejar a un jugador solo o con ventaja. Vamos a comentar una posibilidad de mismatch en la pizarra. Hemos pintado aquí un bloqueo directo de 4 a 2. En el momento que se produce el bloqueo directo, el defensor de 4 continúa con el exterior, el pequeño, y ya se queda el desajuste defensivo. El defensor de 2 rápidamente va a buscar la posición de 4 y cuando 4 continúa abajo, 2 es el que ajusta a esta posición, con lo cual nos quedan superioridad aquí para el atacante y superioridad aquí. Vamos a ver todo lo explicado en situaciones reales de partido. Se produce un bloqueo, Escola va abajo y se queda con Sonco. Ahí recibe, pero ve que su compañero Vidal puede tener ventaja sobre Felipe Reyes. Lo rompe y anota. Otra vez Escola bloqueando, se va abajo, Hamilton flota a Erdogan, este tira y anota. Otra situación, Santiago se va abajo, gana la posición a Rafa Martínez, la ayuda llega tarde y puede anotar. Otra situación, Carvajosa bloquea, se va abajo, gana la posición a Albert Olive, Santiago decide tirar, pero Carvajosa está bien colocado para palmear. No siempre tiene éxito el ataque, ahora vamos a ver un éxito defensivo. Carvajosa defendido por Rafa Martínez, intenta el uno contra uno, pero su pase es interceptado por la defensa. Y por último, otra situación, Brown contra Riu, ataca, lo rebasa, pero Rafa Martínez está bien colocado para robar el balón. Las diez jugadas de la semana, diez, el MVP de la jornada, Juan Carlos Navarro no solo metió puntos, también dio asistencias a la remanguille para el mate de Butch y Thornton. A este Barça Ivanovic le ha quitado la espita y por simpatía de la bomba, todos explotan. Nueve, pero para asistencia espectacular, la que dio el miércoles Gorilla Dronja, Catiago Splitter para que se colgase. Por la espalda se la da el Servio Montenegrino. En zona CB nos declaramos darwinistas, no solo venimos del mono, también la bola viene del Gorilla. Ocho, otra de entre semana, estaba recibiendo un correctivo letosa ante el Barça cuando el americano Doremus Venerman se cascó un triple de Globetrotter desde el centro del campo. Este chico tiene pasaporte sueco, pero no se hizo el idem a la hora de tirar. Más que Doremus es Doraemon, el jugador cósmico. Siete, en las mejores jugadas de la semana no puede faltar el mejor matador de la liga, Frank Vázquez, ya se la de McDonnell o Thompson, él siempre de arriba abajo. Es Vázquez, pero se cuelga como Shaquille, así que ya tenemos nombre para él, Frank Atac. Seis, no solo de mates vive la sección, también hay tapones, y si encima Daniel Santiago pone tres, no sabemos a qué carta quedarnos. Pues nada, por la calle del medio y ponemos los tres. Algunos apóstoles del purismo dirán que midiendo 2'16 ya podrá, pero con Santiago esa es una excusa muy peregrina. Cinco, Estudiantes está en la cola a pesar de la liup del jueves entre Sergio Rodríguez y Antonio Bueno. Los del Ramiro siempre dan espectáculo, algunas veces malo, otras bueno. Cuando no hay más, esto es lo que hay. Cuatro, y si el Estudiantes es el equipo pobre, el Manresa es el equipo rico. Richi penetra y machaca con la zurda. Es el poder de Manresa, el poder de Richi, o sea, sería algo así como Richi Poveri. Tres, en la tres, tres mates, los tres de Aloysius Anagoñe. Cualquiera elige uno y seguro que vosotros nos quejáis, ¿no? Buen fichaje han hecho en Badalona y suerte que el americano ha fichado por el DKV, porque si Aloysius Anagoñe llega a fichar por el Acasvallo de Camericks, no hay Dios que lo pronuncie. Dos, y si en la tres hay tres mates, en la dos, dos alíups, y los dos de Pablo Brigioni para Travis Hansen. El argentino ha sido el mejor pasador de la semana y Hansen el que mejor termina la misión. No en vano fue misionero mormón, pero tranquilos, que aquí no hacemos rimas fáciles. Y uno, quizá no sea la más espectacular, pero cuando se decide un partido a dos décimas del final hay que estar. Se las prometía Felices Pamesa con el triple de Abdalovic, pero Nacho Ordín se cruzó la pista como el rayo y con un triplazo se cargó la racha de los valencianos. El base del Granada fue el joker de su equipo, o sea que más que Ordín, fue como Ordín. Esto ha sido todo. Hasta la semana que viene.